Ustedes saben que en el este del país está en marcha la construcción del segundo puente sobre Río Paraná y hay una negociación pendiente en el tema de Itaipú. El presidente de la República se reunió con su par brasileño, Jair Bolsonaro. Nuestra compañera Teresa Frete estuvo acompañando esta reunión, así que directo con ella que nos cuente qué pasó. Tere, estamos contigo. Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, Enrique. Es así, la primera reunión fue en el consejo de directorio de Itaipú. Una reunión de 50 minutos aproximadamente entre los presidentes Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro. Posteriormente se trasladaron a la zona de la construcción del segundo puente con Brasil, el puente de la integración. Allí la reunión se convirtió en un verdadero mitín político. Bolsonaro está buscando su reelección. En octubre próximo se tienen que dar esas elecciones en Brasil. Muchísimos seguidores, mucha desorganización en ese sentido. Y hubo un discurso breve. Posteriormente a ese discurso recorrieron toda la obra del puente de la integración. Durante su discurso alusivo, el presidente paraguayo alabó a Stroessner, habló de sus obras viales como siempre y también dio su respaldo a Jair Bolsonaro, quien, como decíamos, iba a buscar ahora su reelección. En esta primera parte de la nota, el discurso del presidente de la república en ese acto en el puente de la integración. Esta obra, que fue un símbolo de integración en el pasado, de vuelta hoy es protagonista en la integración del futuro. En toda nuestra historia, el expresidente del Paraguay, Alfredo Stroessner, tuvo la visión de abrir la ruta hacia el Brasil. La ruta de Asunción, hasta lo que hoy se conoce como Ciudad del Este. Tuvo la visión de invertir en el puente de la amistad. El puente de la amistad, que fue la primera unión física entre Brasil y el Paraguay, que se construyó hace más de 54 años. Hace 54 años se construyó ese puente que una a nuestros pueblos. Desde hace 54 años que no hay obras que puedan fortalecer este proceso de integración que simboliza la Itaipú Binacional. Hoy, en el tiempo del presidente Bolsonaro, del presidente Mario Abdo, estamos continuando con el legado que recibimos y construyendo un legado para las futuras generaciones. Al término del recorrido, los presidentes conversaron con los medios de prensa, por un lado el presidente paraguayo con los medios de aquí, Paraguay, y también su par brasileño hacía lo mismo con los medios brasileños. En esa conversación, el presidente de la República reveló parte de las conversaciones que se dio en torno al Tratado de Itaipú. No, hablamos en general. Como ustedes saben, esta visita fue principalmente para visitar el puente. De cualquier manera, siempre se tocó ese tema. Estamos llegando, estamos avanzando a hacer un acuerdo posible. Y yo creo que en poco tiempo más, en el consejo de Itaipú y a través de los directores de Itaipú vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué planteó nuevamente Paraguay, presidente? Y Paraguay plantea una tarifa intermedia, diríamos. Brasil busca bajar totalmente la tarifa a 18. Y nosotros queremos algo intermedio. Cada presidente coincidió en que cada país va a buscar lo mejor de su lado y que se van a seguir dando estas conversaciones. El presidente de la República de Paraguay tardó como 10 a 15 minutos conversando con la prensa, mientras su paro brasileño se extendió bastante, 50 minutos aproximadamente. Él estuvo hablando. En todo ese tiempo, el presidente paraguayo lo tuvo que esperar para finalmente dar por terminada esa visita de manera oficial. En la segunda parte de la nota, también el presidente de la República habló sobre el avance de las investigaciones con relación al asesinato del fiscal Pechi. Incluso dijo que iban a seguir acompañando y que habló con las autoridades colombianas y que iban a seguir acompañando toda la investigación hasta que caigan todos los responsables de este crimen. En esta última parte de la nota, las expresiones del presidente de la República sobre la investigación en torno al asesinato al fiscal. Sabíamos que estábamos a punto de iniciar el operativo. Faltaban algunos ajustes para poder o para permitir que caigan todos. Y bueno, gracias a Dios, por lo menos los autores materiales, hoy prácticamente ya se pudo identificar y capturar a todos los autores materiales. Este es el primer paso. Esperemos que desde ahí podamos avanzar hacia los autores morales. Gracias. 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 Gracias.